Con la altiva cordillera y adornado de arrozales Menadillo allí te espera y te brinda sus paisajes Tierra de lindas morenas con espíritu fiestero Que embellecen a sus ferias, Menadillo yo te quiero Por eso te veneramos, eres grande en el Tolima Y por eso te cantamos con cariño esta canción Menadillo merece nuestro amor, Menadillo te llevo en mi corazón Menadillo merece nuestro amor, Menadillo te llevo en mi corazón Andrea del Pilato Con la altiva cordillera y adornado de arrozales Menadillo allí te espera y te brinda sus paisajes Tierra de lindas morenas con espíritu fiestero Que embellecen a sus ferias, Menadillo yo te quiero Por eso te veneramos, eres grande en el Tolima Y por eso te cantamos con cariño esta canción Menadillo merece nuestro amor, Menadillo te llevo en mi corazón Menadillo merece nuestro amor, Menadillo te llevo en mi corazón Menadillo merece nuestro amor, Menadillo te llevo en mi corazón